Poca mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Te amaré poca mujer, pero ella me levantó Síguelo, 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 síguelo Bebé, 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 bebé Cúmelo, bebé, bebé Bebé, bebé Me fallaste, abusaste, fascinaste Ella me dejaste, me burlaste, alejaste Que la me rescató, limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore lo pienso, no tengo ni sirena que me dice Y llora, nena, llora, llora Las mujeres lloran hasta que están a la moda Y llora, nena, llora, llora Subo a la lady y son amas, que ricas ahora Y llora, nena, llora, llora Las latinas que sigan a jodas Y llora, nena, llora, llora Oye, y ese cuento no pasa, nena, llora Y llora